En el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta especial con énfasis en los lugares de mayor flujo migratorio luego de que la Oficina Panamericana de la Salud confirmara el primer caso de Zika virus en Haití. Las autoridades de salud anunciaron que han extremado las medidas en los puntos de entrada como parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La alerta especial fue emitida a las direcciones provinciales de salud con instrucciones específicas de desarrollar en los puntos de entrada acciones de intervención, detección y vigilancia, además de notificación de casos sospechosos así como las medidas de control del mosquito vector a través de la eliminación de los criaderos y desechos sólidos.